Simplifica los siguientes radicales Y te pone raíz cúbica de 24 Tú factorizas ¿Vale? Y al final es lo que hemos hecho antes Sacar factores de radical ¿Es o no? ¿Y aquí qué hago? Para simplificar Ahí no se puede sacar nada ¿Qué hago? El tema este Explica que la raíz es una potencia realmente Y que se puede simplificar Entonces en vez de hacer todo esto Tú haces directamente Oye, tengo aquí un 1 y aquí un 2 Pues esto es raíz de 3 Pues aquí hay un 1 y aquí hay un 2 ¿Sí o no? ¿Qué ha hecho? ¿Sí o no? ¿Pero no puede hacer 6 entre 3 y 3 entre 1 y ya está? Sí, te estoy aún Tú haces de aquí a aquí 3 entre 6 y 1 medio Ya está Ah, claro Eso está Claro Hombre, porque a mí me gusta explicar lo que hago Yo lo pienso y yo esto es 3 Vamos a ver Tú lo piensas Ahí hay un fallo Ahí hay un fallo Tú lo piensas ¿Vale? Y ahí cómo simplifico Igual ¿Ve lo que es yo? No Aquí queda 6 doceavos que es 1 medio Y 3 doceavos que es 1 cuarto ¿Vale? Es el 19 Pimplifica ¿Vale? No puedes No puedes No puedes Yo el primer paso lo tengo bien ¿Qué ha hecho? Amparo Muy bien Pues no lo puedes Mumal 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 Muma Eso está bien ¿Está bien? Sí Pero Está muy bonito así ¿Qué dices? ¿A que tú lo entiendes menos así? Pero es que no lo entiendes bien o no Es que lo que te piden es eso Que simplifica el máximo ¿Puedes simplificar el máximo? No ¿Papá? Tenemos que hablar Ojo de más rollo ¿Qué más rollo da esa frase?